Buenas noches. Ya vayan ingresando. Buenas noches, ingeniero. Esperemos que ingrese unos poquitos más. Ahí. Ah, no, vida. Para el brazo. Ya. Sí, él es superado. Sí, él es superado. Sí, él es superado. Claro. Ajá. Todo bien ingresado. Y se hago el primer brazo. Primero brazo. Primero brazo. Primero brazo. Esperemos a ver hasta las 7 y 10 que comiencen a entrar. Día 9, ya comienzo a hacer los productos. ¿Qué pasa, chicos? Con mucha producción hoy día que no están entrando. Iniera, buenas noches. 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 Gracias. 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 Hasta que vayan ingresando, vamos a ver la norma INEM de Pastelería. La norma INEM que tiene con objeto de aplicación todo lo que es cumplir las mezclas para panadería, pastelería, galletería y repostería para consumo doméstico e industrial que requieren tratamiento posterior para su consumo. Gracias. Tiene unas referencias normativas en todo lo que es referido, indispensable para lo que es aplicación de referencias fechadas. Solamente aplicada edición citada para referencias norma INEM 712. Tenemos productos cereales y productos cereales. Método de referencia. Rotulado de productos alimenticios. 1,334. Rotulado de productos alimenticios. 1,334. Rotulado de productos alimenticios. 1,334. 1,599. Control microbiológico de alimentos. Modos de maduras. Recuentos. La CODET 192. La CODET 192. General para aditivos alimentarios. La norma ISO 24,333. Cereales y productos de cereales. La norma ISO. INEM ISO 28,059. Procediendo para muestros de expresión de calidad y atributos. Y la 2,859. Procediendo para muestros de cereales. Definición es mezcla alimenticia. El producto elaborado a partir de la mezcla de derivados deshidratados de cereales, aditivos, alimentarios y otros ingredientes que su consumo deben ser previamente reconstituidos y someterse a procesos térmicos. Y mecánicos. Las mezclas se clasifican de acuerdo a su composición de la manera siguiente a base de harina de trigo. A base de almidones nativos o modificados. A base de otros ingredientes son aquellas mezclas con polvo cuyo componentes principales son harinas de otros cereales, leguminosas, tubérculos, derivados, lácteos o grasos. Requisitos. Las materias primas utilizadas en las mezclas deben cumplir con las normas técnicas ecuatorianas vigentes. Los procesos de elaboración deben cumplir con las buenas prácticas de manufactura. El producto debe estar exento de cualquier peligro físico o biológico que afecte a inocuidad del producto. Requisitos físico-químicos basados en la norma INE 712. Recuento modos y levaduras. Norma teína en 1529 y 10. Entonces aquí tenemos la parte microbiológica. Aditivos alimentarios de cumplea con la norma teína en CODE 192. El muestreo debe reutilizarse de acuerdo a la norma teína ISO 2433. Para lo que es la determinación de la cantidad de muestras puede darse la norma teína ISO 28,059. Paralella 1. Lotes continuos, envasado y embalaje. El material debe ser resistente a la acción del producto. No debe alterar las características del mismo. Rotulado. El rotulado debe cumplir con los requisitos de la norma teína 1334. Ya sería la bibliografía. Listo. No olviden la norma teína por las aplicaciones, por las que tienen que ver con el producto. Tenemos que utilizarle. Bueno, ya está más o menos 3, 6, 7 como para empezar. Vamos a empezar con el brazo agitario. Primero, como las mezclas de lo que es tanto como es pastas y lo que es galletas. Empieza con la crema, o sea, con la parte líquida más. Y lo que se busca disolver es la parte de azúcar. Vamos a poner los huevos. Vamos a poner la mantequilla. En esta de… A poner azúcar… En este brazo gitano no es con aceite. Es con aceite este de brazo gitano. ¿Están bebiendo la mezcla? ¿O mantequilla? ¿Qué utilizamos de grasa? ¿Están ahí, chicos? Sí, no pone mantequilla ahí en su receta que acaba de enviar al grupo. ¿Está con aceite? No. Solo tiene harina, azúcar, huevos y claras. No tiene ni la mantequilla ni el aceite que dice. Ya. Pues la harina, aquí pongamos la harina, entonces. ¿Cuánto está? ¿Media taza? ¿Una taza? La he puesto en gramos, Inge, 150. Casi una taza. ¿Cuánto le puso Inge de mantequilla? No le puso mantequilla. Ya. Ahorita solo le puse harina. Los huevos, cuatro huevos. Cuatro yemas ahorita. Azúcar. El control es sencillo. Vemos cómo sale con la... Con esta mezcla de las claras a punta de nieve. Ahí se va a aflojar la mezcla. Cuatro huevos, ¿no? Azúcar, media taza. Esta mezcla. No está. No está. La mezcla. No está. Mundo un poquito de, quizá una cuchara aquí para que suelte nada. Para que suelte un poco. Ahí está. Ahí ya tiene la mezcla, tiene textura y todo. Listo, entonces. Cuatro y demás. La media taza de, una consulta, la media taza de azúcar, ¿cuánto? Es 150 gramos, como dice en la receta. La media taza de azúcar es un poco menos. Fue azúcar impalpable, ¿no? 150 gramos, sí, más o menos media taza. Sí. Media taza es 100 gramos. Estoy un poco adieto. Ya está ya. Ahí está la mesa. 150 de azúcar, cuatro yemas. La harina igual 150. Un poco de grasa para que suelte. Y el, eh. Y los huevos. Y las claras. ¿De grasa cuánto le puse? Inge. Una cucharita. O dos. Para que suelte la mezcla bien. ¿Qué tiene que quedar? Esa es la textura. La textura. Esa es la textura. Este bizcocho es lo básico. Puede ser aceite o puede ser margarina. En este caso. Tenemos con papel manteca. Más o menos de este, en este sentido. Para que cada vez salga cuadradito. La lata. Cuadradito. Porque el brazo gitano es cuadrado. Entonces ahí le vamos a poner. Cuando ya tenga la mezcla en esta textura. Ahí le vamos a poner. Ahí le vamos a poner para que se haga. ¿Puedo ver? 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 Gracias. 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 Nancy Gíñez. Una consulta, solamente en una parte nomás apartamos y en otra parte adicionamos lo que es la la vainilla y el polo de Banal, ¿verdad? No, eso sí tenían que poner en la mezcla completa. No que me acordé Al último, no se me acuerdan ustedes Ok Toda la mezcla Tiene que poner eso Ya se va a mezclar Cuando tengo que extenderle Ahí se va a mezclar Gracias 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 Déjame desprendiendo la nota a ti. Gracias. Gracias. Así más o menos que quede cuadradito. Que quede la mezcla. Te va a hacer todo. Por bonier normalmente se agrega con la harina, ¿no? Gracias. 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 Vamos a quemar abajo a fuego lento. Gracias. 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 cuando ponen la parte líquida se pueden poner también como es la mezcla la esencia vainilla hasta ahí están todos que tienen su brazo en cambio se ve un brazo más o menos debe estar cerca unos 20 minutos también así mismo en el horno a fuego lento 160, 170 pasteles son más de fuego lento que de fuego alto por eso se puede hacer no lo que hacer hoy tenemos una evaluación para el parcial ¿verdad? ¿qué cosa? hoy tenemos una evaluación para el parcial ah, ya, ok ¿qué productos van a hacer otra semana? ¿y grupos de cuánto? no sabemos todavía todavía no está pendiente ya ya, ya te, le, cómo es, controlaron toda la mezcla de lo que es el brazo gitano para empezar el bravo Inge, yo puedo preparar un chiste si es que hay para la otra semana sí, para el final, ¿no es cierto? ajá con galleta pero, ¿vas a hacer tú la galleta o? o sea, yo le preparo el cheesecake sería que hagas tú la galleta porque el cheesecake también, o sea, como lleva galleta por debajo que hagas tú también esa galleta por debajo ah, le preparo la galleta ajá ah, ya ahí vale porque si no, más desde queso que de cereales a ver para empezar el brownie, ¿no? así mismo los huevos la parte líquida azúcar voy a recoger un poco que me acabe en el otro así mismo poco azúcar el azúcar el hecho de utilizar azúcar impalpable es mejor en pasteles porque se disuelen más rápido la margarina tal cual la receta y el chocolate acá la coco primero disolvamos esto y ahí sí agrego lo demás y coloco la margarina los huevos la cocoa la harina el azúcar y ya y primero disolver eso y ahí sí lo demás y luego también la mezcla así mismo cremando que quede como cremedita así mismo cremando no se trata de disolver bien que que no quede grumos que se disolva bien el azúcar no se trata de un pequeño crema no se trata de un pequeño crema rompan si quedan grumos y que este informe hay que subir los dos el brazo citano y los brownies en todos los informes por lo menos una receta por lo menos un producto ya en todo caso el que le salga mejor ya pongamos la esencia de vainilla para no olvidarme una cuchara pongamos para agregar humedad un poco de miel y la textura es más líquida que la más anterior ¿verdad? esta de aquí sí, tiene que estar más líquida pero todavía falta agregar ingredientes al último la harina con el polvo de hornear en todas las mezclas ¿qué es la cocoa? ¿cuál es el chocolate negro? derretido ¿y cuánto le pones de chocolate Inge? ahorita le dené media taza derretido con mantequilla con margarina con manteca ¿quién con manteca de cacao o mejor? ¿quién con manteca de cacao o mejor? ya se huele más negra la mezcla y mantenga mezclando para que no se haga grumos ¿cuánto está de harina? ¿cuánto está de harina? una taza ¿cuánto? ¿una taza? sí entonces hasta llenar esta agua fija que ponemos esta harina es preferible que sea cernida que se disuelva todo que se mezcló 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 ahí sí hace ¿y el chocolate le puso en la harina? le puso en la harina ahora sí me acordé porque estaba poniendo de espada miren la mezcla es bien negra parecido a un selva negro no que se va negra es con caramel ya solo me falta bajar un poquito más de chocolate y este esto le va a hacer con una especie de secreto voy a traer un poquito al licor macerado puede ser amaretto también preferible amaretto pero cuando tengo amaretto tenía este licor macerado le ponemos una poca una cuchara para que baje la miel y para que baje más el chocolate ¿no? un poquito un poquito lo que un poquito es mas de risco Gracias. Ahí sí. Ahí sí se hizo más espesa, ¿no? Bueno, ahí tenemos el molde enmantecado y enharinado. Y vamos a cocinar el bread roll. Y vamos a cocinar el molde enmante. Bueno, esto es porque es también el... no sabes bajarle todo eso sería preguntas ¿cómo le salió a ustedes la mesa? ¿cómo le salió a ustedes la mesa? ¿cómo le salió a ustedes la mesa? y ahí quedaría para para limpiar ¿cómo le salió a ustedes la mesa? La limpieza, muy importante. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Y después? ¿Qué? 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 funcionalidad de los diferentes ingredientes que es importante y hemos visto también normativa INE que es importante y vamos a ver Gracias. 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 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Cómo van ustedes? ¿Cuántos más o menos minutos? Va 10, 11 minutos. ¿Cómo está fuego lento? A los 20 le veo. ¿Usted ha hablado de una presentación que tenemos que hacer? La presentación, sí, la otra semana. Para ya terminar el módulo, porque hemos hecho varios productos. Hemos hecho gazetas, hemos hecho tortas, hemos hecho pañadería. Se ha visto lo que es... La presentación va de cada producto, ¿verdad? Ajá. ¿Qué? Se ha visto la funcionalidad de los diferentes ingredientes. Entonces, a ustedes les pido un producto en grupo de dos o tres personas para exponer. Que más o menos están viniendo a clases como unos doce. Pero unas cuatro exposiciones, por lo menos. Ah, entonces, entonces ya no vamos a elegir un producto. O ya van a venir ahí todos los... Son quince, son. Para que tengan unas cinco exposiciones. Sí, sí, son. Ingeniero, pero básicamente la exposición, ¿en qué consiste? Ingeniero, disculpe, básicamente la exposición, ¿en qué consiste? Como un informe resuelto, ¿no? Descripción del producto. Un poco de teoría. Normativa. Pero de una de las prácticas. La elaboración del producto. El proceso. Conclusiones, recomendaciones. Ingeniero, pero solo vamos a escoger un producto. Un producto. Un producto nomás. Ah, muy bien. Basándonos en las prácticas que hemos hecho, uno de ellos podemos exponer. Basándonos en las prácticas que han hecho, un producto, pero diferente. O sea, por ejemplo, si van a hacer gazetas. Hagan gazetas, pero de otro, otros ingredientes. Si van a hacer una tarta, un cheesecake. Con otros ingredientes. Si van a hacer un... Humitas también me hace falta. Productos de maíz. Productos integrales. Resalten así mismo también los beneficios nutricionales. En un principio resaltamos todos los beneficios nutricionales de los distintos cereales. Y los distintos cereales que pueden utilizar. Una barra energética solo es una mezcla de cereales tostados. Esta podría ser una opción también. Bien. Hay varias opciones. Y como están aquí más o menos, salen y dicen en la clase unos cinco productos. Entonces, la presentación es basada. Claro, la exposición y adicionales tenemos que hacer la elaboración del producto en vivo. No. Un video si es que tienen o fotos del producto. Porque ya lo deberían hacer antes para poder presentar. Ah, ok. Ah, ok. Hace empanadas de viento que me faltó, por ejemplo, con Wittig. Si es que la hace. Ah, ok. ¿Qué es la empanada de viento? Esa está fácil. Claro. Pero ya, pues, también es un producto que vale por el tema de que ahí tendríamos una funcionalidad de un leudante diferente que se haría el CO2. Muy bien. Dale, bajas el volumen. Ah, ya, ya. Ya, entonces, entre esa y la cheesecake y Inge hago yo. La empanada de viento es más fácil. Muy bien. Ah, estás entre el cheesecake y la empanada de viento. Ya, ya. ¿Con alguno te vas a reunir para hacer el grupo o solo tú? No creo, Inge, por el trabajo y eso. Bueno. Pues ahí van a ver más exposiciones. Tres, seis, tres, nueve. Pero más, más saben venir. Casi quince creo que son ustedes. Sí, hay chance para preparar una de las presentaciones que hemos hecho o cada uno hacer una exposición. Parecida. Si van a hacer un bizcochuelo, ¿por qué no hacen un tres leches, por ejemplo? Ah, es interesante. Sí, claro. Que se innoven un poco. Por ahí había una receta interesante, una torta de cerveza, por ejemplo. Muy bien, ingeniero. Tres, empanada. Tres, empanada. Quimbolitos. Vumitas. Trabajar con otros cereales distinto al trigo, por ejemplo, eso sí me ha faltado. Trabajé con la avena, con la quinoa, la anterior clase en las galletas. Hay un pan de avena también, un pan integral. Un queso de leche, ingeniero. ¿Qué? Un queso de leche. Sí. Un queso de leche. Sí. Sí, un pan de leche siempre. Ok. Ya están casi 20 minutos, ¿no? Va a haber un cuchillo para revisarle, ¿no? Segurado. No, no, no. Gracias. Ya falta por dentro un poquitín. Como le bajamos del horno, ya mismo está. Ya falta por dentro. Por suerte. Más o menos va. Ah, ya está cerca de los 30. Ya, ya. Unos dos minutos. Unos dos que tres minutos más, vean. Te volvemos a ver. Este se revisa como cualquier torta, ¿no? Con un pinchito o con un puchillo. Se demora más que el brownie, obviamente, porque es más espeso, más grueso, casi como torta. Si es que por ahí saben hacer empanadas de queso, tortas de Navidad. Me ha faltado bastantes productos porque ya a buen tiempo ya no alcanza, pero por lo menos los esenciales de cada base. Una base de tortas, una base de galletas, una base de panificación, una base de panificación, una base de masas. Entonces ya más o menos conocen la estructura de cada tipo de producto de panificado. ¿Cuántas clases nos quedaría aún por recibir? Ya no les queda más que una, por eso es que son lo de la presentación de la próxima clase. Ah, ya, ya. Yo he completado toda la temática. No sé cómo estén con los otros profes. Si tengan que recuperar alguna cosa. Dije, justo de ese tema, como usted igual nos ha comentado, no tuvimos clases dos semanas con el propio Omar. Y había un cuestionario que era de la práctica del chorizo, que esa ya está cerrada. Entonces, no sé ahí cómo podamos hacer. Si le pedí que les ayude a ustedes a abrir un rato más. Pero no nos ha comentado, ¿no? Y que les recupere o les complemente las clases con... Por temáticas. Ya no les ha abierto, ya le voy a pedir que les abra otra vez. No, no, no. No, pero... Ajá, y este lunes, ¿será que tenemos clases con él o ya no? Porque está pendiente esa práctica. O sea, yo no la hice porque teníamos que hacer el lunes anterior. Y cuando vi, decía del cuestionario de la práctica del chorizo. Entonces, dije, no voy a hacer porque primero hay que hacer la práctica. Déjeme ver este tema mañana ya. Para que les dé una práctica más. Les cierro un poco más con el de los temas... Teóricos también que les envíe algún... Alguna consulta. Y les aperture las... Los exámenes hasta el... Hasta el éste. A ver, voy a ver el cuchillo porque ya más o menos pasaron los dos que tres minutos. Sí, sí, ya no. Sí, sí, ya no. Pero ya falta un poquitín. No, 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 no. No, 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 no. en unos dos minutos que estaba quemando fuego lento ahí le sacamos más o menos a cocinados fuego lento unos treinta y siete treinta y siete o treinta y cinco treinta y cinco más o menos estaba cincuenta y dos creo que oh sí siete y cincuenta y dos ¿verdad? ¿verdad? entre treinta y cinco o cuarenta minutos así y cincuenta y cinco 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 igualaránse en los informes entonces ya se está acabando las clases igualaránse en los informes dos cuestionarios acordaránse de hacer los dos cuestionarios en que lo que le consultaba la próxima semana que vamos a tener la exposición la exposición va a ser por este poro pero hay que powerpoint si va a ver ya se le quedó ahí se quedó miren como la a ver ahí se quedó miren el cuchillo está ahí está el brazo cierto ya está el brazo relleno con crema pastelera por dentro redondito listo y acá está el el brownie aquí está el brownie también y ahí se ven los dos productos sí y el brazo gitano simplemente le dobló las capas ¿verdad? claro le doblé para que le humedece el brazo gitano para poder suavizar y poder doblar las capas ah muy bien y para poder despegar del papel manteca y el brazo el brownie ya está ahí ajá como pueden ver el el está más negro de lo que puede ser un brine y no porque agregamos un poquito más de cacao tengo aquí un poco a mí me gusta más con más cacao para también el el licor como estaba el licor macerado y negro sí sí pero no es que no es que está quemado no está en su punto y lo del cuchillo nos indica que está en su punto eso ¿qué les parece? ¿cómo se verifica? ¿cómo se verifica con el cuchillo en el centro? con el cuchillo en el centro que no tenga que no se manche ah ok ok ah entonces ahí tenemos el brownie el negrito y el blanquito el brazo gitano consultas finales consultas finales norma para este 3084 norma para las gazetas 2085 norma para panes creo que era la 2945 de ahí tendríamos las norma de harinas tenemos la de maíz sémola fideos recuerden eso también para los informes y creo que las preguntas también van por la en algún sentido de que pongan atención a la normativa la norma la norma perdón del brownie no puede repetir 3084 para mezclas de es general para mezclas de pastelería y del brazo gitano es sería general para mezclas de pastelería 3084 les leí al principio de la clase ah tomemos la lista más o menos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 casi 10 hoy denuncian bienvenido como 12 más o menos más o menos más o menos Gracias. 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 Y preparen los documentos para exposición de la próxima clase. Que tengan una buena noche, chicos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.